Ay, baby, que me jodas, no es que suena, pa' que se... No ando wejando, te gusta que están derrubando Que me hacen la difícil, sabiendo que yo estoy generando Baby, estás buscando que yo te ponga a ilotear Vámosle con ganas, que hoy quiero herirme en tu cama Baby, estás buscando que yo te ponga a ilotear Vámosle con ganas, que hoy quiero herirme en tu cama No somos, no somos na' Hoy salgo con la tola, la guata, las pelas me rebotan Me encanta el corte que tú le das De toda una dama, no le hace falta na' Un perreíto pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Baby, do' la que le duela Roja siempre en mi suela Yo soy el que me la tiro, los guanas medio filo La LV de cocodrilo Andan los bambinos moviendo que los sigilos De serena pa' los pilos, tamo fumando unos finos Este reggaetón de la mata Que te arrebata, tú te maltratas Te gusta bailar en laico Genda bellaca, mueve esa chapa Toda la hora, ponte bellaca, que yo quiero herte sin nada Ella está siempre atenta, pa' la jugar, no le bajas Baby, está buscando que yo te ponga Bailotear, ámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, está buscando que yo te ponga Bailotear, ámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Hoy quiero venirme dentro de ti Te voy a poseer, ponte encima de mí Como un diablo, mi alma te la di Él me toca bronza, ven que siénteme aquí Contigo no quiero pelear Él no me va a enojar Yo solo quiero chingarte La bebé es cara, yo soy caro Somos adictos a los disparos Cuando le meto, cuando le paro Su coraje yo lo reparo Contigo me comporto Tu mente la transporto Las shippet ya son largas y también corto Para lo que tú me digas porto Lamento mientras este te me porto Baby, está buscando que yo te ponga Bailotear, ámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, está buscando que yo te ponga Bailotear, ámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Lama J Lama J El D-Line Con el Rilia Mandando Perreíto Ahora vengo ¡Suscríbete al canal!